¡Pá, pá, 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 pá! ¡Eso! ¡Pá la gente más bonita que es mi gente queretana! ¿Sí o no? Es la gente queretana para que vea paisita y aquí deleite el ojo, con mujeres bien bonitas detállelo bien paisita para que sea feliz que en Querétaro se encuentran las más lindas del país ¡Hola! ¿Cómo se llama? ¡Axel! Pero es que siga bailando, me muero de la emoción, ver a este niño contento con esta improvisación. Un aplauso para Axel, en esta noche yo quiero, porque mira el movimiento, parece un reguetonero. Ya tú sabes Axel, como... Yo de aquí mirando a Axel, notándole la carrera, la gente puede mirar, que mueve bien la cadera. Detallen bien al muchacho, detallen bien al niñito, por el movimiento de él tiene hijos ligeritos. Ay, eso Axel, el puñito, el puñito. Bueno, el polaco, ¿usted es mexicana? ¿Cómo te llamas? Dinora. Yo veo que esta mexicana aquí tiene un lado flaco, porque es que se conquistó el corazón de un polaco. Eso me parece bien, porque es que sus ojos brillan. Es mejor comer aquí la pizza que la tortilla. ¿Sí o no? ¿Esto México? Si, si se conquistó un polaco, creo que equivocó la mano, le hubiese ido mejor. Si se busca un colombiano, porque aunque esos polacos son de una tierra muy rica, sepa que los colombianos pues tenemos más platica. ¿A dónde? A ver, amigos. Buenas, ¿cómo están? ¿Ustedes? ¿Cuántos años casados? ¿Cincuenta y cómo se llaman? Dora y tú. ¿Cómo? Sirineo. ¿Cuántos hijos? ¿Siete? Hoy voy a trobarle a Dora, se lo cambié, es algo feo, porque vive enamorada de su esposo Sirineo. Dice que tienen siete hijos, eso sí no se les ve, o sea que en la casa suya aún no han comprado TV. Yo a Dora y Sirineo, una pareja compleja, por encima se les nota, son excelente pareja, y que tienen siete hijos, el señor aún es esclavo, y ojo que con tanto amor hoy le empacan el octavo. Qué bueno, si amen, se quieran, en esta oportunidad, después de cincuenta años, eso es amor de verdad, un aplauso para ellos, con cincuenta años atrás, y si todavía la quieres, dele un beso, si es capaz. ¡Ay, güey! Ya me antojé, güey. ¡Tá, tá, tá! ¡Tabloso! ¡Fue capaz de darle el beso, lo felicito señor, porque un beso es la muestra más infinita de amor! Regalémosle un aplauso, para que sean pujantes, matrimonios como estos, pues que sigan adelante. Por ejemplo, aquellos dos, yo sí quiero hacerles caso, la señora bien contenta, y él cruzando los brazos, eso me parece raro, eso es una mala racha, si no valora la dama, pues abracia a la muchacha. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! La felicito señora, tiene muy lindo el marido, desafortunadamente, hoy se vino aburrido, voy a pedirle el favor, si no la toca o la abraza, entonces vino a dormir, que se vaya pa' la casa. Sepa, no se está durmiendo, como usted lo está pensando, sino que le gusta eso, y el hombre está analizando, y si mira para el lado, le voy a explicar por qué. Dejé de aplaudir señora, que va a aplastar al bebé. ¡Hála ahí! ¿Cuál? ¿Cuál? Cargando el niño, cargando el niño. ¡Ay, qué bebé! Pensé que era muñeco. Dale, ¿a quién le traemos por aquí? Venga para acá, paisita, y no causemos demora, cantémosle unos versos hermosos a esta señora. ¡Qué bueno que está de rojo! Es el color que yo adoro, ella precisó de rojo, y yo vine como un toro. Yo voy a trobarle a Pati, una mujer muy hermosa, que su rostro y su sonrisa le hacen juego con las rosas, que están pegadas al pelo, una belleza humana, un aplauso a la belleza que tienen las mexicanas. Esta señora del frente me despierta mil amores, porque a mí desde pequeño me han fascinado mayores. Si usted lo que está buscando es joven que la entretenga, pues yo lo que estoy buscando es mujer que me mantenga. Mira qué belleza hay, niño, de la noche a la mañana, con su guayabera hermosa y sus dos botas texanas. Yo quiero un aplauso grande para este niño feliz, porque es que este es el futuro que necesita el país. Él sigue tirando paso, lo hemos mirado recién, solo mueve el pie derecho, se le ve bastante bien. Lo felicito muchacho, por la pinta tan tranquila, démosle solo tres años para que tome tequila. A ver pues esas palmitas, de todos aquí yo quiero, y toqueme esa guitarra un poquito más ligero, porque esto es trova antioqueña, que es amor y tradición, Dios bendiga a los países y a la improvisación. Y a la improvisación, nuestra trova improvisada, y a Junípero Cabrera, que es quien trae la jornada. Por eso quiero pedir, un aplauso para él, que se ha tomado a pecho y bien fuerte este papel. Y ahora para terminar, el descarte de saliva, yo quiero que me acompañen, con las palmitas arriba. Tenemos que terminar, pues la situación lo obliga, la Virgen los acompañe y Dios me lo querrá. ¡A Panamá, a Puerto Rico! Para que el ánimo suba, a México País Vasco, y un aplauso para Cuba, también para Venezuela, de una forma soberana. Un aplauso a los países, y pa' la patria peruana. ¡Dios les pague! Esta es la delegación de Colombia. Estaba zapateando mucho ya. Fuerte aplauso para nuestros niños, nuestra semilla, Dios les pague por apoyar esta jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!